Muy buenas gente Hace poquito Escasas horas que me he descargado El juego que estáis viendo Un Epic Un juego que lleva ya pues Creo que un par de años Disponible para PC en Steam Y para Wii U Y queda cosa de un mes que ha salido En la store de Playstation 4 Desde la cual me lo he bajado yo Este juego Como se ve Como os estoy mostrando ahora Es un juego hecho en España Con lo cual pues Simplemente por eso ya me Ya trajo mi interés Pero bueno no soy yo de los de Como el juego es de por aquí Es de mi tierra y tal No, no, no La verdad es que el juego tiene su chicha Está bastante gracioso Bueno esto lo podéis ver Si lo descargáis o lo miráis por ahí Y la verdad es que sobre este juego Tenéis bastantes gameplays En Youtube Y en otras plataformas Pero bueno He pensado en recomendarlo Porque Como ya os digo Hace escasas horas que lo he descargado Y llevo un vicio bastante Bastante grande Dentro de lo que Mis posibilidades Tanto en casa como laborales Me han permitido Aunque esto lo hicimos un fin de semana Aquí tenéis mi partida Soy nivel 7 Tengo un 40% explorado Me lo he puesto en dificultad normal Paso de ponerlo en difícil Eso quizás para cuando lo termine Y bueno como Este vídeo más que nada Es para recomendaros este videojuego Vamos a empezar una nueva partida Ponemos un nombre Como por ejemplo Voy a ser mi original Siempre pongo Gatsgus Que es como se llama el canal Hoy Ravengus Lo dejaremos en normal Difícil y Difícil plus O doble plus Bueno Ya nos lo explican Pero yo Estas dificultades Siempre me gusta Dejarlas para después Si terminas el juego Y tienes más ansias de reto Pero empezar así Bueno pues para los que quieran Como digo Siempre colgarse medallitas O vacilar un poco Nosotros vamos al normal Vale Al entrar en la mazmorra Dos esqueletos con hachas oxidadas Os cierran el paso Las leves luces rojas Que iluminan las cuencas vacías De sus ojos Os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico compuesto Y le pego un flechazo Vamos a ver listillo ¿Quieres pegarle un flechazo A un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? Que la flecha se trabe Entre sus costillas Y le cueste más moverse Pues en todos los videojuegos Te cargas a los esqueletos A flechazos Pero que paquete eres La gracia del rol Es que se usa el sentido común Anda Aparta y deja trabajar A un clérigo Tomo mi símbolo sagrado Y formulo una oración De destruir muertos vivientes Volved al averno Del que procedéis Bestias malignas Venga Tira los dados Una luz cegadora Aparece de dentro De sus cráneos Los dos esqueletos Lanzan un agudo Y ensordecedor grito Y luego sus huesos Caen inertes al suelo Toma ya Me he cargado Los dos esqueletos Yo solito Dios Qué bueno soy Pues nada Me acerco a toda leche A ver si llevan algo de valor Pues tal y como te acercas Al pisar sobre una loseta Que estaba un poco sobresalida Se oye un clic Y una lanza Aparece justo bajo tus pies He activado una trampa Tengo tirada de salvación ¿No? Anda Pásame las patatas Eh tíos Hagamos una pausa Que tengo que ir al meódromo Otra vez Vaya con la cerveza Lo tienes al final del pasillo A mano izquierda La luz está fuera Esperadme Que ahora vengo Eh tíos Que me habéis apagado la luz Muy graciosos Venga Encended Que no veo nada Hola No veo nada Espera ¿Dónde está el váter? No lo entiendo Lo tenía justo delante Y ya no está A ver si encuentro la puerta Vale Aquí está la pared Caray Qué rugoso es este muro Juraría que era de azulejos Nada No encuentro la puerta Y esto desde luego No parece un cuarto de baño Uff Qué mal rollete Me está entrando Me verá que el doblaje Está bastante bien Mejor que encienda mi mechero Al menos podré ver algo Busca el encendedor en tu inventario Una vez que lo encuentres Selecciona la opción Equipar Para acceder al inventario Pulsa menú Y selecciona Inventario El tutorial os Uy Perdón Que se me traba la lengua Os lo estoy dejando Porque Está bastante chula la introducción Y quería Quería subirla Bueno Esto es lo de Ya veis como es el menú Sencillo Accesible El tiempo que llevo jugando Lo encuentro muy intuitivo Es decir Os vais a acostumbrar enseguida Y ya tenemos equipado Antes de seguir Para los que seáis Tanto sudamericanos Como centroamericanos El juego está localizado En el español de España En castellano Así que bueno Pues ciertas palabras De la jerga Pues a toda leche Algún coño Que se pueda escuchar por ahí Según el país Se entenderá más Según el otro país Se entenderá menos No soy yo ningún experto En la jerga De los distintos países Pero Creo que es bastante entendible Seguramente Alguna frase Os retuerza el estómago Según de donde seáis Y digáis Dios mío ¿Cómo puede decir eso? Pero bueno Esto es lo que nos pasa a todos Es como Si yo veo Algún videojuego O alguna serie Doblada Traducida Y me dicen Algo así como Pendejo Pues evidentemente Alguien mexicano Pues lo encontrarán Muy normal Y a mí me suena raro Pero bueno Te acostumbras A fin de cuentas Pendejo Es como yo le llamaría A alguno Pues cabronazo Es decir La localización Espero que no os importe Porque de hecho No tiene más importancia En fin Hasta ahí Lo que quería decir Sobre esto El juego Como veis Se ve muy pequeñito ¿Pero qué es esto, macho? Paredes de piedra Columnas Oscuridad ¿Pero dónde estoy? Esto no puede ser real Espera ¿Estaré sufriendo una alucinación? Se puede hacer más grande Con el El L2 El segundo gatillo Izquierdo Aunque me gusta más así Porque luego Por el resto de la pantalla Iremos viendo Todo el mapeado Ya os adelanto Que esto es un juego Con su toque Metroidvania O Metroidvania No sé Cómo narices Se pronuncia eso Esa palabra Que se inventó alguien Y Va bien Para ir viendo Pues el diferente mapa Aquí lo tenéis Ahora mismo Solo tenemos Una habitación Pero bueno Avancemos Y Tiene bastante Componente rolero No penséis Que esto va a ser Ir pegando espadazos Y poco más De eso nada Avancemos ¿Qué es eso? Hay algo ahí delante Parece un esqueleto Esto está en mi cabeza Es mi imaginación A lo mejor es la abuela de Ricky Que está sobando Y la veo como un esqueleto O tal vez es Chester Me acercaré a investigar Bueno Una referencia a los Goonies Y lo de está sobando Los que no lo entendáis ¡Ah! ¡Una trampa! Me ha alcanzado la pierna ¡Cómo duele! Bueno Lo de está sobando Es que está Está durmiendo Bueno Nos la volvemos a pegar ¡Claro! ¡Seré estúpido! El pasadizo El esqueleto La trampa ¡Me estoy imaginando a mí mismo En una partida de rol! Entonces debo de estar En unas mazmorras O en un castillo Que mi subconsciente ha creado Está bien Mientras no se me pase el efecto Seré el jugador De mi propia partida ¡Qué guay! Competiré contra mí mismo Y eso que nunca he hecho De máster Vamos a ver Antes de nada Para no perderme Iré dibujando un mapa Pulsa mapa En cualquier momento Para ver el mapa Muy bien Normal Chato Que no hayas hecho de máster Eres un poco Tontín Por ahora simplemente Podemos saltar Por cierto El mechero Tranquilos Que no se gasta Parece que tenemos Un invitado Y viene desarmado ¿Eh? No Que va Pero si yo ya me iba De ninguna manera Dejadme que os ofrezca Mi hospitalidad Ah, sí Bueno No quiero molestar ¿Sabe? No temáis No será molestia alguna Al poseer vuestra alma Y convertiros En un morador eterno De este castillo ¡No! ¡Dios! ¡Qué susto! Se me ha echado encima ¿Dónde se habrá metido? No es posible No hay fe en esta alma No puedo controlar este cuerpo Oigo esa voz dentro de mí ¡Oh, no! ¡Me ha poseído! ¡Qué mal rollo! Maldición Tampoco puedo salir Estoy atrapado dentro de este cuerpo En esta prisión de carne Soy un poseído Soy un poseído Soy un poseído ¿Se puede saber por qué vas por ahí Poseyendo a la gente, eh? Al tomar posesión de un alma Le arrebato el control sobre su carne Y puedo hacer lo que me plazca En este mundo terrenal Ya Pero conmigo no te ha funcionado ¿Eh, listilla? ¡Pues te fastidias! Eso te pasa por hacer el idiota conmigo Estúpida criatura Tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte Y entonces volveré a ser libre En estos lugares no tardarás mucho en perecer Tranqui En unas horas se me pasará esta alucinación Y tú y este castillo desapareceréis para siempre Todo lo tuyo, chico Bueno, la introducción está bastante entretenida Pero tranquilos que no vais a estar todo el rato Soportando la conversación entre Dani Que es el chico este Creo que se llama Dani Y la sombra, eh Aún falta parte Pero os dejará tranquilos Observa estos canales Antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo Ahora sus huesos son testigo de su osadía Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección De acuerdo Ah, por fin una espada Debió de pertenecer a este fiambre ¡Eumoscuro! Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Si hubiera encontrado esta espada antes Te hubiese cortado por la mitad No me hagáis reír, mortal Si no fueseis tan necio Sabríais que carezco de cuerpo Y que ningún arma ejerce daño algún sobre mí Pues en el mundo de los videojuegos He matado cientos de fantasmas Espíritus incorpóreos Y remolinos de viento a espalazos ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas? No solo sois necios, sino embusteros Esto... Que te den Voy a pillar mi espada Para hacerte con mi espada Sitúate cerca y pulsa Act... Eso ha estado bien Nos equipamos con la espadita Y ya podemos hacer algo más Que ir con el mechero ¡Hala! ¡Pedazo tesoro! ¡Soy rico! ¡Qué fuerte! ¡Solo con una o dos monedas podría comprarme la consola! Pero seré imbécil Todo esto es una alucinación Es como cuando sueñas que te toca un premio Y te despiertas sin nada Haceos con unas monedas Con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos Y las armas más mortíferas Ah, pues sí Espera un momento ¿No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre? ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? Dejadme preguntarse a veces Y fijaos bien en el brillo de esas monedas Sí ¿Cómo brillan monedas? Si deseas recoger una parte del tesoro Si tú... Bien, ahora tenemos la opción tanto de cogerlo O no cogerlo Lo suyo es no cogerlo Ya nos ha dicho la sombra que espera nuestra muerte Así que... Cualquier consejito que nos dé No sería muy beneficioso Pero... Vamos a ver lo que pasa ¿Cuánto oro? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto oro? No, tampoco tanto, ¿eh? ¿Qué fácil ha sido en Baucaros? Pero ¿cómo podéis ser tan estúpidos? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Que tu propia codicia se ha convertido en tu perdición Y a su vez en mi libertad ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me siento... Débil Estoy perdiendo mis fuerzas Pero qué mal me encuentro Apenas me tengo en pie Soy libre Y así muere nuestro amigo Dani Continuemos Simplemente era para que lo vierais Esto nos lo saltamos Lo del humo oscuro ¿Humo oscuro? ¿Referencia a perdidos? Nos la equipamos Pasamos del oro Volved Os dejáis las monedas No me fío ni un pelo de ti Sombra Pulsa menú Para acceder al menú del juego Y todas sus opciones Vale Una serpiente Es enorme Pero si es tan alta como yo Pulsa atacar Para atacar Pulsa atacar Para atacar Muy bien Muere Vale Un cofre ¿Qué habrá dentro? Pulsa acción La maza Que también nos la podemos equipar Pero aquí Vamos a hacer una cosita Podemos Darle acceso rápido Nos vamos a poner Yo por ejemplo Me pongo la espada aquí Y la maza aquí Y así ya Pues podremos Ir cambiando de arma Luego todos estos accesos directos Rápidos Los vais a tener llenos Aquí hay algunos barriles Parecen llevar aquí mucho tiempo Su madera está muy carcomida Tal vez puedas romperlos Las mazas y hachas Son muy eficaces Para golpear objetos Vale Que sí Cambiamos Una flechita Monedas A ver Que hay por aquí Otro cofre Más monedas Cambiamos de arma Vamos a hacer unos filetes Aquí nos explica Lo de asignar los botones He cambiado a la espada Porque No deja de ser un animal Que sangra Por lo tanto Es más efectiva la espada Todo esto ya Os lo van diciendo Y es sencillote Un arco Pues nada Otro arma Que vamos a utilizar Y nos la componemos Ahí Los conjuros Se consiguen más adelante El personaje A la que sube de nivel Podemos Ir subiendo La especialidad De cada cosa Ahora no se ve Pero abajo saldrá fuego O hielo Que serán los Los hechizos que tengamos En fin Está completito El juego Una torcha A ver si puedo encenderla Que esto está muy oscuro CULSE ACCIÓN Esta es otra de las cosas importantes Tendremos que ir iluminando Todas las habitaciones Del mapa Aquí os lo pongo Ahora mismo tenemos Una, dos, tres, cuatro Y cinco Las primeras están Bueno, grises Y esta En la que estamos Ahora mismo Está oscura Y es porque faltan Más antorchas Por iluminar Es una de las Bueno, de las cosas Que tenemos que hacer En el juego Mejor iré encendiendo Todas las luces Que vaya encontrando Espero que no aparezca El del Castelvania Y me las apague Con el látigo PULSE ACCIÓN Eso ha estado bien Bueno, lo que os decía Tenemos que ir encendiendo Todo esto Por cierto, como oscuro ¿Cómo te llamas? Carezco de nombre ¿Cómo es eso? ¿El guardián y señor De este castillo No tiene nombre? Estáis equivocados Yo no soy el señor De este castillo Soy una sombra Y mi sino Es proteger este lugar Ah, eres un simple esbirro Un vigilante De tres al cuarto Si tuviese una vizca Del inmenso poder De mi señor Podría destruirte Con solo hacer así Pues tú Este castillo Y tu amo Sois creaciones De mi imaginación Digamos que yo Soy el gran creador De todo Y dentro de poco Todo desaparecerá Y nadie tendrá Que ser destruido Con solo hacer así ¿Tú? ¿Un simple pedazo De carne sin alma El creador de todo? Ja 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 No sé si sois Un embustero O un necio Lo que quieras Pero habrá que ponerte un nombre No necesito un nombre Vamos a ver ¿Qué te parece Cera? Es como llamo cariñosamente A uno de mis personajes favoritos No sé si llamarme así Sigamos adelante Una curación Que también nos la vamos a equipar Por ejemplo Aquí Es recomendable Asignar una Sí Cuando los uses Guarda el frasco vacío Podrían serte útiles Más tarde Bueno Lo de guardar El frasco vacío No os preocupéis Porque Mientras no lo tiréis Ahí se queda Cuando salte esto Es que tenemos ya La habitación Iluminada Continuemos Agáchate cerca del borde Para iluminar La parte de Esto de aquí Son trampas Tiene algo de Plataformeo Vale Contra esto Es mejor Cambiar el arma Como decía Tiene algo de Plataformeo Pero tampoco Nada exagerado A mi los juegos De plataformas La verdad Es que No me gustan Las esencias Mágicas Se usan Para formular Hechizos Y crear Pociones Va bien Guardarlas Por si Más tarde Las necesitas Cambiamos Otra vez Uy Me he equivocado Bien Uy El cofre Pues como decía Hay cierto Componente De plataformas Pero No demasiado Si no a mi Este juego No me gustaría No soy yo A ver Si que me gusta El típico Super Mario Pero por ejemplo A mi el Sonic Se me hacía Al final Se me hizo un poco Aburridillo Y jugar Jugar a Sonic Solo jugué al primero Saltamos un poco A lo borrico Que no pasa nada Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Esto no lo podemos abrir Es una caja Aunque puede comunicarse Aunque puede comunicarse Mediante ese Haz mágico De luz Vaya Debe de ser un tipo Muy importante Si tu gran amo Se ha tomado Tantas molestias ¿Cuál es su función? No os revelaré Tal información Pues nada Se lo preguntaré Yo mismo ¿Tú? Ja 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 Necio mortal Él jamás hablaría Con un insignificante Mortal Como tú Ah no? Eso lo veremos Y lo vamos a ver ahora Os vais a hartar Durante todo el juego De ver Esta sala Ya veréis ¿Quiénes sois? ¿Acaso no notáis Mi presencia? Soy un espíritu Poseedor He poseído Este cuerpo Para llevar a cabo Una importante Misión Que el gran amo Me ha encomendado Sucio Farsante A copas Tiempo hace Que no acudes ¿Qué es este cuerpo Que habéis tomado? No recuerdo Haberme montado Jamás Un vaso Este cuerpo Que he tomado Es de una raza Privilegiada Llamada Humano Si esta es Vuestra elección Yo restauraré La salud De este nuevo cuerpo Que habéis elegido Y extirparé Cualquier vereno O hechizo Que me perjudique Bien El gran amo Estará complacido Por vuestros actos Acudiré a ti Siempre que lo necesite Una cosa más El gran amo Ha decidido Ponerme nombre A partir de ahora Te dirigirás A mí Como Cera Que cabrón Mientras pueda llegar aquí Estaré a salvo Pulsa acción Bajo la caja En fin Que esto es para llegar A hacer así La partida se ha salvado Nos curan Y grabamos ¿Has oído eso? Cera Tengo curación asegurada ¡Qué pasada! Si me hieren Y vuelvo aquí Quedaré como nuevo Como cuando te comes Una judía mágica Solo tengo que asegurarme De no morir Una referencia de Dragon Ball Habéis sobrado De manera sucia Y astuta Al suplantarme Cualquier otro Hubiese anunciado Su título Y nombre Con orgullo Si Claro Ya ves que yo no soy Cualquier otro Pues muy bien Y aquí Quedaría Por así decirlo Lo que sería La La introducción al juego Porque todo esto ya Uy Un enemigo importante Bueno Importante Importante Ropajes de bardo Nos los vamos a equipar Uy 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 Que se nos cambia de ropa Y ya está Vamos a iluminar esto Esto Tampoco nos vale Porque nos falta La llave de la biblioteca Y antes de dejarlos Quiero enseñar esto Aquí arriba Que sería El otro componente Que nos faltaría Mierda No lo he visto Vale Que es La tienda Hay varias Donde todo el juego Repartidas Así es Su nombre es Zoran Sé leer Gracias Es un timador Un usurero Un estafador Intentará timaros Con cambios abusivos Si le matáis Podréis obtener Todas sus pertenencias Gracias por avisarme Si quieres que le mates Es porque O bien deseas Que él muera O bien sabes Que él puede matarme Sea lo que sea No voy a darte Ese gustazo Pues vamos a intentarlo ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí Soy un caballero oscuro Mi nombre es Casco oscuro Y he sido enviado Por el señor De este castillo Para proteger estos lugares Oh Ser bienvenido a mi humilde comercio Oh gran guerrero oscuro Casco oscuro Como en Spaceballs Desear cambiar cosas Me disponer de gran surtido Ser gran placer Hacer intercambios Con protectores Para comprar Vamos a intentar Arrearle Oh Bueno pues la tienda Comprar Vender Como veis Un juego que Es una amalgama De ciertas cositas Un poco de plataformas Su componente Bueno Bastante importante De rol Acción también tiene La búsqueda de elementos Ya veréis Nos irán dando misiones De hecho Lo tenemos aquí En la parte inferior derecha De la pantalla En la parte de misiones Nos van a ir dando Algunas que otras Un juego bastante entretenido En este video Simplemente he querido Que veáis la introducción Por si os pudiera interesar No creo que haya Uy que haya No creo que haga más Quizás algo Para enseñaros mi personaje Que bueno Que os lo puedo enseñar Ahora mismo Si Vamos a abandonar Venga si nos vamos Cargamos Mi partida normal Y aquí tenemos La habitación Que yo os decía Que nos íbamos a hartar de ver Soy nivel 7 Y los accesos directos Y rápidos Los tengo Bastante completos De hecho Que tengo uno vacío Y no sé muy bien por qué Aquí una espada El arco El hacha Esto de aquí Es un acceso directo Para ir Donde está Zoran Ahora os voy a enseñar Otro sitio Que es la cocina Y aquí volveríamos A la aislación De guardar Esto lo he hecho Con el R1 Y el círculo El simbolito Que pone Halo Pues nos envía aquí Y poco más que deciros Que espero que cojáis La recomendación Que probéis el juego Zoran vende La chispa de la vida Que sirve para resucitar A una mascota muerta Bueno Esto ya os lo veis encontrando Las mascotas son A ver si me acuerdo Donde la tengo Así Está aquí Ah pues la tengo muerta Bueno pues enseño la otra Ahí tenéis el sapito Así que Zoran Se las revive Pues mirad Lo voy a hacer Chispa de la vida Vamos la compramos Y resucitamos A la mascota Armadura Iréis cogiendo Como estáis comprobando Un montonazo de armas Pociones Elementos para fabricar Otras cosas Unos gallumbos Sí Juego completito Juego muy entretenido No os doy más el coñazo Lo voy a dejar aquí Y os he querido enseñar Un poquito Bueno la verdad es que Poco os he enseñado Simplemente mi personaje Bueno Me ha durado poco Os quiero enseñar Alguna pantalla Sí Vale Mételo de portada Donde no era A ver a ver Nos metemos aquí ¿Qué os puedo enseñar? Esto por ejemplo Es para que veáis un poco Las diferentes localizaciones Por lo menos A las que yo he accedido ¿Qué más? No sé si tengo alguna Más abierta Pues tenía una abierta En la parte de arriba Mira vamos a hacerlo No quería que el vídeo Se hiciera muy largo Pero vamos a hacerlo Y así os lo enseño ¿Dónde está la mascota? Que no la veo Estás aquí Resucitar Es una mascota de hielo Que me ha servido Para matar a un dragón De fuego Bastante Imponente Aquí son peligrosos Los bichos ya Viva Buah ¿Por dónde era? El mapa lo tengo creo Que a un 40% O algo así Bueno Cuando pongáis el inventario Ya veis Que no se pausa El juego Vamos deprisa Que así os enseño Uy esto se va a hacer Un poquito largo Bueno os enseñaré Lo de la puerta Que quería que viéseis Que os la vais encontrando Y así tenéis como Puntos de retorno Y le tenéis que hacer Toda la caminata Como lo estoy haciendo yo ahora Y ya os digo Dadle una oportunidad Al juego Porque ese entretenido Os va a ocupar Horas Y horas de esas De las que decís Hostia y de verdad llevo Dos o tres horas jugando No he dado ni cuenta Esa puerta que tenemos ahí Voy a dejar una moneda Para que veáis una cosa A ver si sale Hay unos bichos Que son Unos busca tesoros Que cuando os dejáis Algo por el terreno Vienen y lo roban Y ahora me van a dejar mal Porque no van a salir Pero bueno Ya os los encontraréis Abrimos la puerta ¡Ay! ¡Ay mierda! De entrar y salir Bueno Me parece que se ha visto Un poquito Pues ese es el bicho Bueno pues aquí estamos Lo que os decía Lo voy a grabar Que luego pasa lo que pasa Pues bueno gente Lo dejo aquí Simplemente era un vídeo Para recomendaros el juego Al que he estado jugando Pues en las últimas horas Me lo he pasado muy bien Me lo estoy pasando muy bien Tengo intención de Si puedo hacerlo Absolutamente todo De rebuscarlo todo Bueno tengo la intención Y es que estos juegos Es como se disfrutan Pues intentando sacarle Exprimirle todo el jugo Y vas cogiendo nuevas armas Y nuevas mascotas Nuevos hechizos Es como Por decirlo de alguna manera Un juego de rol Mezclado con la acción Con plataformas Con esto del castillo Y las distintas habitaciones Que hay que iluminar Tiene un poquito de todo Y nada demasiado exagerado Es decir No os vais a complicar Con muchas armas Ni con muchos hechizos No se os va a hacer complicado Solo deciros Que hace poco Que tengo el Dark Souls 3 Que no es que sea De mis juegos favoritos No me ve No voy a ir de Oh juego Dark Souls 3 Que difícil Soy un gran gamer Nah Me sudan los cojones Es un buen juego No está mal Para mi no es tanto Como dice la prensa Ni como dicen muchos Pero bueno Eso sería para hablarlo En otro vídeo Pero este juego Es el que me ha hecho decir Bueno Dark Souls Te dejo un poquito de lado Más que nada Porque es un juego Que requiere tiempo Y lo quiero jugar bien Y antes voy a acabarme este Algunos estarán tirando De los pelos Diciendo Menuda chorrada Acaba de decir Este tío Que está jugando esto Y ha dejado Aparcado el Dark Souls 3 Pues Pues sí Así es Y si no te gusta Pues lo siento mucho Pero esto es lo que hay Lo dicho No os doy más el coñazo Golpecito del final Como siempre Que espero Que lo hayáis pasado muy bien Que probéis el juego La historia de Play 4 Creo que sale a unos 10 euros O unos 9 o así Pero bueno Hay otras formas de probarlo Y ya lo sabéis Nos vemos en la siguiente Que espero que os guste Por lo menos un poquito más que esta Hasta luego Cuidaos